castillo estamos cerrados o sea hemos entrado por ahí después se lo enseño todo y esta casa es si buscas estar aislado en asturias impresionante posiciones buenas 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 y los que estoy ganando tío te estoy ganando chaval he conseguido un producto alucinante chico bueno esto es alucinante ilus las enteadas ahí está el muro que vimos ateas pero bueno 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 esto es alucinante esto es alucinante caros hacemos aquí espacio impresionante pero cocina perfecto a esta casa cambio la madera buena aquí aquí el aquí todo nuevo impresionante vaya casa buena debemos tener una orientación debe ser soleada porque no se nota humedad lo has visto no una desca es que en aquellos tiempos hacía más cosas pensando dónde está el horno ojito eh ojito eh y tenemos un cristal aquí ojito 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 cómo está la casa tiene un horno de pan y otro horno de pan ahí un horno eh exacto un horno eh pero mira que horno eh y no solamente ese horno sino que tiene otro horno ahí eh exacto dos hornos esto debe ser la casa esa debe ser la habitación de los collados más pequeño yo ya la vi en algún palacio ah aquí no pueden sí donde enteaban para allá no tengo nada cuidado tenemos que ir con mucho cuidado mira mira sí sí la zona aquí debía haber más de una casa mira la desca allí la atenteada que habíamos comentado ¿te das cuenta? claro impresionante le tenía el contador de la luz hostia es verdad es verdad más de una casa eh no no digamos que esto era una casa y ahí llegas a ahí está el camino eso cuidado suelo pero luego se hizo la casa para el otro lado y esta es la casa anterior y ahí está el camino todo fue una progresión primero una casa ruina luego esto es alucinante mira la puerta esa es la puerta que vimos la puerta que vimos exacto la otra puerta la roja y el acceso la panera de estar cerrada pero menuda panera ahí hemos estado impresionante lo hemos visto todo esta es la puerta grande que vimos por abajo no está la roja está la roja y después tenemos otra puerta grande ahí directamente impresionante impresionante entonces